A la sazón Bolivita que necesita la casa tuya para rodar una escena de un largo metraje que está haciendo, un largo o un corto metraje Bolivita, es un largo, es largo, dura mucho, si, ah pues yo le digo que vaya por allá y le guardo un servicio de pechurina, maestro, como te está, vamos a diciembre, mira como está en la canata ahí, el 7 en rumba, tu y el museo de nadie mejor que nadie, Javier Ortiz W Antonio Ríos en rumba, el día 7 de abril, ay, pero este hotel está lleno de artistas, la habitación presidencial llega por ahí, viene el presidente para acá, viene el presidente, y tú no sabes que soy yo, que es usted, el mimito chumeco, el maldito chumeco, chumeco, mi hermano, y usted está vivo, diablo, la mala noche no acaba con los hombres chupitos, el chumeco, y donde está el mensaje chumeco, mi hermano, y tú no estás metido, porque tú no estás con el líder, que quiere que está en contacto con el líder productor, el líder productor, si, no va a poder, no me lo dejen ir, que no llegue al parqueo, para no matarlo, el chumeco, mi hermano, la habitación, ella quiere que yo me quede hacer una grita melaza, la habitación está toda llena, pero a detrás de la planta, que lo que ustedes van a hacer, chumeco, cuidado, no va a dar una nalga, ah, pues chumeco está loco, wow, como, hay problema en el ti, porque cuando tú te encondes aquí que hay problema en el ti, siempre hay problema en el ti, hola, como están, como están, como están, como están, como están, tranquilo, viviendo, echando el pleito, bueno, así es que estamos, si, si, echando el pleito, si, duro, duro, que me lo trae por aquí, no, la situación, tú sabes, uno tiene que darse vida, también, cuando uno está cobrado, tiene uno que tirar su palito, también, tú sabes, una habitación, ahí, tú sabes, para usted, ¿ustedes son? ¿Ustedes son? Diablo, se me quedó la diablona, diablo, y yo que la mandí a buscar después de finales, en la parada que me quedó, pero ya estoy aquí, hay canales gustosos, canales de gustos, canales que uno se encariñe con uno mismo, Sí, 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 yo entiendo, yo sé lo que usted busca, mire, abuelo, yo le voy a ser sincero, venga, el hotel está lleno, solamente hay una habitación chiquita ahí atrás, pero está llena de hormigas, la cama tiene más de 3.000 hormigas, yo no voy a abusar de usted, ¿usted me entiende? No hay más habitación, si usted quiere amanecer en ese mueble, se va para la casa, no, 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 dame la habitación, no, 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 la cama tiene más de 3.000 hormigas, no, no, Sí, pero ya yo no ando como mujer, se hormiga el caso de la tormenta, se va a cortar, ¿se va a cortar? Sí, claro, sí, 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 es más, cójela gratis, ¿gratis? Sí, usted que está solo, fuera de la hormiga, yo no me hago responsable, porque la hormiga se lo come vivo, ¡por la venta! Pobre viejo, bueno, hay que dejarlo dormir, oye, José, amanecimos aquí fajado, trabajando, yo ni me iba a bañar, ni tú tampoco, wow, porque el trabajo, estamos fajado, estamos fajado trabajando, Ay, cojo, el vio y la hormiga, ay, ay, qué pena, ay, cojo que se pilló con jabón de cuava, se me olvidó la pata del tal, ¿se cepillo con jabón de cuava? Ah, pues fue una alabaza lo que usted se hizo en esa boca, Mira, mira, espérselo, muchas gracias, no, estoy en té, ¿y las ronchas aquí en la espalda? ¿Por las cositas no lo picaron? ¿La hormiga? ¿La hormiga? No, 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 no ¡Gracias!